¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación, un avance informativo de El Vigia y en la MiraTV sobre lo que usted podrá leer en la edición impresa de El Vigia de mañana, viernes 5 de julio de 2019. El ejército mexicano interceptó en la zona de la bufadora una lancha cargada con dos toneladas de marihuana, la cual pretendía ser llevada a los Estados Unidos. Con una asistencia esperada de más de 3.000 personas provenientes del extranjero, Baja California y diferentes estados de la República Mexicana, se realizará la segunda edición del Festival de la Moto, organizado por la Irmandad de Motociclistas de Ensenada. La diputada local, Claudia Agaton Muñiz, señaló que para terminar definitivamente con el conflicto de límites territoriales entre los municipios, el Poder Legislativo de Baja California debe promulgar el Estatuto Territorial, documento que tiene 20 años de retraso. Con total impunidad operan los robavacas en el municipio de Ensenada y ninguna de las denuncias presentadas por ese delito han terminado en la detención de los responsables, denunció el presidente de la Unión Ganadera Regional, Gustavo Rodríguez Cabrales, quien señaló que el Avigiatos se ha incrementado en Valle de la Trinidad y Ojos Negros. Y en la edición impresa de El Vigiatos este viernes, no deje de ver a nuestros columnistas Jadaza Ceniceros con bajo palabra, Laura Monzón con por si las moscas, Israel Salvador con crítica de la razón cínica. Gracias por acompañarnos en este avance informativo, lo esperamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!